bueno continuamos ahora con videojuegos y tenemos dos licencias una que es muy clásica y la otra que tiene de esta maravilla 10 pulgadas en la comic con había una madre de esas tamaño no sé si real o pero era como de dos metros de alto y se veía padrísima para los que no lo han jugado un shooter masivo juegas contra otras 100 personas bueno 99 a muerte el último en quedar vivo es el ganador y esta llama lo que tiene es que está escondida en algún lugar al azar del mapa y tienen las mejores armas dentro entonces si la encuentras quiere decir que prácticamente ya ganaste el encuentro por eso es tan importante en el juego aparte pues el juego ya sabemos que es muy conocido por los concursos en eeuu en los que te puedes ganar medio millón de dólares y toda la cuestión viral de los bailes y los bailes los verías en todos lados y lo sigues viendo muchas a muchos artistas y televisión han hecho los pasitos que salen ahí y eso me gustó la llama yo en algún punto de hecho salió un poco de igual de 10 pulgadas de rico macapato con las monedas salió el pop pero el pop exclusivo de la convención de nueva york con las monedas y salió un mister y mini entonces cuando pones los tres tamaños juntos se ve muy muy cool o sea aquí ya está uno que seguramente los mister y minis también tendrán su llama seguramente como para traerte el de la comic con y ponerse con el mister y minis de Fortnite a veces son exclusivos ese tipo por ejemplo el de magpato era exclusivo de Hot Topic pero bueno te das a la tarea de juntar los tres y los pones en un escritorio y si será muy cool los demás personajes pues ya ya son muy conocidos este me encantó por mi colección de casquitos transparentes que estoy yo estoy haciendo una colección donde tengo que tener todos los pops que tengan este tipo de casquitos transparentes como Arenita, Mars Attack, el perro Cosmo, el de Spider-Man, Doc Doyers que me acuerdo y acabo de comprar uno en San Diego que era un videojuego la verdad ni lo conozco pero también sabes cuál tengo el de peligro 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 el robotito este de Partidos Lost in Space no sé cómo se llama pero también también tiene Ruby Ruby de robot ese también tiene su casquito y acabo de comprar uno que vi así en una esquina hasta hasta arriba de una tienda de un videojuego no sé ni qué videojuego es luego se los muestro para que lo vean pero es como un dispensado es la cúpula así y el cuerpecito no me acuerdo cómo se llama y la verdad no sé pero como es parte del look que estoy coleccionando pues si lo tuve llevo como conscientemente llevo como esos que acabamos de decir 5 o 6 pero ahí va la colección de las peceras y para los chaburrujos y para los chaburrujos que que hayan sido fans de Mario Kart y de Crash Bandicoot en su versión Racing como Funko ya está sacando mucho esta onda de los cómo le llaman este Rides el que me encantó fue el de Toy Story el de Toy Story quedaba mucho el concepto con el pero bueno esta parte de Crash Bandicoot pues obviamente es el personaje principal pero igual van sacando a lo mejor algunos otros sabes que estaría muy bueno bueno es que obviamente falta la licencia de Nintendo no si aprobaran la licencia de Nintendo como tal imagínate llenaría de lo que está pasando con la licencia de Pokémon que poco a poco iban con todo el ejército pero bueno ya más personajes de videojuegos pero bueno esta es la parte de videojuegos y para terminar tenemos una licencia muy ya muy de algunos años atrás si ya lleva ¿cuanto tiempo llevan los de Ricky Morty? ya llevan un par de años los nuevos de Ricky Morty y de Five Star de My Hero Academia otra licencia muy fuerte y la verdad es que está bien interesante todo el contenido de esta caricatura dirigida para adultos estábamos comentando de hecho ahorita este personaje de Squanchy de dónde sacan esa el de Brian no para que se quita el colmillo y se toma líquido y todo entonces el de Brian está como muy creativo y es lo que hace falta un poquito no innovar el doctor Zenón de Splume el Dr. Zenón Bloom que brilla en la oscuridad es glow in the dark es glow esta onda glow yo no como que me daba un poquito de desconfianza de que era para hacerlo bien pero está super super bueno si yo yo también tuve una pequeña colección de glows y ahí tengo una que otra piecita de glow y ahorita precisamente los marcianos de los Simpsons que allá en Comic Con los pudimos conseguir junto con el Rat Fink que también tienen casco ah mira si siento otro par más para la colección de casquitos hay que poner y exhibirlos todos juntos si no pero los marcianos la verdad y que más tenemos tenemos deportes todavía deportes el 5 star y peluches no y ¡Suscríbete al canal!